Hey, ¿qué tal personaje? Este es un nuevo gameplay de Roblox Y bueno, estamos aquí con Barfe Musu que vamos a echar una carrerita Y bueno, Barfe está bastante picado sabe todos los mapas y básicamente voy a perder Es muy fácil Sí, sí, he chupado ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta un cierto nivel o cómo? No, hasta el final no Es que hasta el final me puedo tirar dos años, ¿sabes? Bueno, cuando acabe yo se acaba Vale, vale, lo edito Venga, cuando tú digas Venga, una cuenta otra Mira ese pobrecillo Venga, cuando tú me digas Venga, tira tú Bueno, venga, vale, tres, dos, uno Ya, venga, vamos Y básicamente eso, son mapas de parkour Y si te acabas de decir que empieza desde el principio del nivel Sí, sí La cosa es que luego se van complicando un poquito Este es el nivel uno Que me ha empujado hijo ¿Quién te ha empujado? Tú ¿Yo? Ocupas todo el bloque Jejeje Oh Vale, vale, vale Madre mía me va ganando Siguiente nivel El diseño de nivel está muy guapo La música ya ni te cuento la verdad Sí, está bastante guay Y bueno Los rebote en el suelo también Están guay Hombre Estamos seguros que Danny luego ya no hable Porque tiene que estar concentrado El chaval Level 10 Vale, me he caído Me he caído, me he caído wey Me dice Messi El level 10, ¿sabes? Uff Casi me caigo en el final Bueno Cuando Danny se estanque ya adelantaré yo Ahora mismo estoy yo aquí En el nivel mora bestia donde yo me estanco a veces Y es que me he caído en la arena Ya, ya De hecho creo que cuando empezamos Hace poco que lo probamos Creo que también te caíste Me he vuelto a caer en la arena tío En el mismo sitio En serio? En el mismo sitio Es que este nivel es muy difícil Bueno gente A mi el nivel que más se me ha atragantado Ha sido el 29 Y aún así se lo ha pasado Ya me lo se pasa O sea que ya va a ser más sencillo Y nada La verdad El Roblox la verdad Que podéis que digáis Bueno Minecraft 2.0 Pero en realidad no Y es free to play O sea que no Me dice Oh me he caído tío En que nivel estoy En el Vale Yo estoy en los rosa por fin Venga Yo ya siempre lo he pasado Tiene el 4 Madre mía Me vas ganando Si Espérate un poquito A que ataque a más 10 El mierda arcoirillo Con la nianga Es verdad He venido Vamos vamos Yo he llegado hasta el 28 creo Si Hay 31 niveles en total Si el 30 y luego esta el nivel 3 ganado 2 ¿no? No el 31 también es un nivel Y luego ya Podríamos decir que el nivel 32 ya es Que al cabo ¿vale? Bueno ya veis que la verdad Puede Lo diseño obviamente No son aquí en Battlefield 1 ¿no? Pero Vamos No están mal dentro de lo que sea Si para echar rato está guay Y un free to play así guay Ah y sobre todo Está diseñado para Patatas PC Que se las llamo yo Que no pueden con ningún juego Pueden con este seguramente pueda Puedo jugar Marder Puedo jugar mil cosas La verdad es que si No me gusta mencionar a nadie Pero Luismi Luismi Gafapasta Un amigo nuestro Que tiene patatas PC El pobre No me he caido Joder ¿Qué tal es tío? Bueno Te estoy liando eh Mamma yo mamma Yo voy por el hielo ya Esto está muy fácil Que nivel es ese tío No me acuerdo ya En plan El número El que me pase Yo a la primera Que tú te caiste no sé por qué Que pero que número es Que número es El 16 Mamma yo soy en el 4 Es que los rebotes Madre mía los rebotes A veces la rampa El muñeco El muñeco rebota Y es mucho simpático Ah no Barfe Level 7 Arcoiris Nemesi Madre mía tío Joder Bueno gente me he vuelto a caer Mira Messi Si Bueno esto es muy inusual Sabes que Barfe va allá detrás mía Hombre Normalmente siempre me tiene que esperar eh Además que si Lo que pasa es que ahora mismo estoy un poco empanado Pero un momentillo Ya ya No es que he entrenado toda la mañana eh Pfff que tengo ya los dedos con músculos Ayer estuvimos hasta bastante tarde Yo hasta las 4 Yo hasta las 4 Yo hasta las 4 y Barfe creo que se fueron las 2 y yo me tiré practicando Hombre porque yo me lo pasé todo me he pasado por fin Madre mía me ha costado Madre mía me ha costado Madre mía 5 Veis lo diseñé y vale están bastante bien La música también cambia Está muy guay Tío Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos No no si lo digo porque me estoy cayendo todo rato Claro Con mi mierda en MC Luego en el diaz creo que también es mi turno en MC Luego el 27 creo que es el de los caramelos Si Ese me lo pasé a la primera tío Que desgraciado tío A ver este también es fácil Nivel 6 el del hielo A mi no lo que está Seguramente me alcance me pase y me sobrepase A ver hombre se me va optimizando A ver si alguien lo agrega extingo lo que sea por favor que no juegue con él No es por eso es porque va a entrar depresión En plan te crees bueno juega con Barfe Toma me lo he pasado Wow amazing Ya he pasado el Nemesis Ya Ya Yo estoy en el hielo Vale Lo voy a pasar seguramente Vale Es que ya me hice prácticamente casi los niveles de memoria Vale Venga entra Vale Uh el Nayanka Ahí me he caído un par de veces yo Ahí puedes pillar la ventaja Pero como me he vuelto a pasar el nivel de la tuvería la primera pues ya está Ahora la lava El de la lava está bastante guay A ver si ya crees que lo vean en tu video Nah hombre no me lo voy a pasar todo Y tu me has desobrado no? Que va que va para nada Te has quedado a pillar en un nivel 6 Si No en el 3 No en el 3 Cuidado Me he vuelto a caer tío Me he vuelto a caer Ya empezamos La música del video no creo que la escuchéis Así que os invito a jugar al juego Para que la podáis escuchar vosotros por vuestra cuenta Más que nada es para que me se me oiga Porque como se me oye tan bien con este micro pues eso Bueno y un poco también de copyright No el copyright no es problema porque Las canciones no las ponen enteras Ya ya pero por si acaso yo Me cago en la leche tío Que en vez de dirigir a la izquierda gire para la derecha No me acuerdo que esta parte era Para la tuvería era dificilita Que aquí te quedaste como por de verde Que me colé dentro una tuvería eh Yo no se como lo hice Me quedé metido dentro de una tuvería eh Me quedé en plan de bueno pues aquí estamos Y me tuve que suicida Me acaba de un tío me acaba de De pedir agregada amigo sabes Más que para... Como le he adelantado para teletransportarse a mi ¿En serio? Si tío Siempre ha dicho bueno pues ya Ya me ha alcanzado Ah ya está en el de la dama Si tío es que no he pasado Es que me quedo aquí pillado Ah en serio? Ah brincao Mira lo digo adelante Madre mía yo voy a ir rapando tío por la vida mira Tu una ma Pero si es que rebota en la mierda del borde tío Bueno Dany Es normal Y yo Si Dany Dany le ofrecía ayer que cuando hiciéramos este vídeo Que puchara un contador de muerte Vale Vale este mapa también era dificilillo Porque no sabíamos como pasarlo Pero el de la rascacielos te acuerdas? Hostia tu otro namesi Ese que me tiré yo dos años ahí Ostras vaya además que si tío Bueno ya veis que yo me lo estoy pasando a la primera Ahí Bueno Me lo paso Y llegue Otra cosa muy graciosa que me suele pasar a mi es que me lo paso Y luego me paso de la salida Vale 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 yo estoy en el de los piratas Estoy ya en el de los rascacielos Usted esta en el siguiente no? Si Ah Me saco a nivel Ya he empezado Ya he cogido caerilla yo Ah Ya estoy empezando a caerme en el principio del de los rascacielos Me cago la maa Me cago la maa A ver Dani Como tu sabes Que este te has pasado antes solo en 20 veces Vale Aquí dejarse caer eh Vale De dos piratitas ya esta Ahora estoy en este Ah el del cristal Ese 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 también complica ello eh Que va Este me lo paso en la primera también Mira Ah Esta parte era dificil Y en serio? No Ahí Ahí se puede buguear Hay una parte de De las carreteras Que se puede buguear Me cago Ahí wey Venga Let's go Come on A más gente me acuerdo Estaban a nivel 29 Y tienen como 3 personas no? A nivel 29 Y en 5 minutos raggearon y se fueron Me quedé yo solo Uy me he vuelto a caer Bueno tu solo en este Yo solo en el del rascacielos Y asi por la vida Si Por cierto yo sigo en el del rascacielos Pero yo me lo paso a la primera Yo estoy aquí en el del cristal Madre mía Me han matado ya dos veces Yo es que no se que tengo con este mapa Tío que ya le tengo hasta miedo Tío Es que en plan de Mira mira Es que me caigo Voy a buguearlo Bueno en mi video veras Que acabo de Bueno si te pasare esa parte Por si quieres ponerlo Que bugueo Bueno bugueo Entre comillas sabes Subo una rampita De la parte de rascallero Para poder pasarla Yo también lo hice una vez Pero se me bugueo Y no podía Se me bugueo el bug Y no lo pude hacer bien La playa Este mapa también está muy bueno La música Y tal El que mola es el de azul y yo Ostras el de azul Uy espérate que El de azul si que mola y yo El de blue El blue gold Veis mirad osea Vale hombre me he muerto Y veis si El anterior mapa no me lo paso Pero este me lo paso Lo primero Un huevo para mi Bueno a la derecha Veis las tablitas de puntuaciones Los niveles Por donde va la gente y tal Ahí a la derecha Si Ahí podéis ver Que Danny está en el 13 Yo estoy en el No Danny está en el 11 Y yo en el 13 No sé Una cosa curiosa Pero bueno Perfecto Vamos a hablar de cosas importantes Que opinas de la mierda Nada más yo tu ahora Pues No vamos a sacar un tema Un tema tan polémico Unas normas tan preciosas Que ojalá Las mueran Las maten Tío Que me muero al final Las cosas tío Tienes que decir Recorcholish Si no te van a... Recorcholish Cáspitas Rayos y centellas Este mapa también Esta bestia en la música El negro No sé si sabe Lo que hacéis Seguramente en mi canal Ya lo veréis un pelín más adelante Porque Es para rato Seguramente Lo haya cortado Lo que estoy diciendo ahora Pero... Yo seguramente lo corte Porque esto no es normal Vale Es que... Es que caigo directo al agua ¿Sabes? En el boquete más grande que hay ¿A dónde caigo? En plan de... Hostia Mira... No, perdón Hostia no Recorcholish Cáspitas Que te quitan el vídeo Cáspitas Cuidado Cuidado Ten cuidado también A ver si te va a poner una camiseta corta Y vas a sugerir algo O sea Cuidado que venga una amiga con el scout Cuidado 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 de barfe Pero luego los juegos tenéis que jugarlo desde la página de internet Es algo raro Es como que descargáis la aplicación Es como una consola Descargáis la consola Y en la página de internet tenéis los cartuchos Pues vosotros lo seleccionáis y jugáis lo que queráis Está... Está curioso Hombre, por lo menos no te tengas que descargar el juego El que ocupe memoria ni nada de eso, ¿sabes? Ya Está guay Y además no tiene muchísimo gráfico O sea que... De hecho, si le quitas... A poner por el nivel que tú llevas de la arena Le quitas la arena y te hizo un cubo Claro Y por fin nadie se lo pasa ¡Vámonos! Y claro, mucha gente juega lo típico que... Que tiene mentalidad muy cerrada con los gráficos Pero vamos Ya, pero... Vamos, le... Nos mataría a esa gente si pudiera Pero bueno Pero este juego, por ejemplo, te demuestra que no hace falta No, no, te demuestra que no hace falta tener... Buenos gráficos para ser un juego entretenido Pues mirarnos nosotros Allá he hasta las tantas jugando a esto Yo por demostrar que soy el mejor en todo tengo que jugar, ¿no? Sí La pregunta es... ¿A qué no eres bueno? Hombre Al... 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 Al FIFA Juego de deporte, ¿no? En plan... Sí, deporte Y ya está Madre mía, Dani Estoy en el nivel 18 Ya, tío Ya, tío Ahora cuando te pones... Ahora cuando te quedas tú esperando y dices... Cuando tienes que esperar a un compañero No lo he pasado Venga Hay un tío en el chat que has puesto Aingona Ragekit Voy a dejar Ragekit Venga, ya he llegado a tu guardar el castillito El del Crash Bandicoot Vámonos Madre mía, que mayor Yo te lo juro, este mapa me recuerda al Crash Bandicoot No, pero eh, mapa este que va con el... El Tigre de... Yo he de... Yo he de... Yo he de... Brandicoot... Crash Bandicoot... No... No tengo mucha idea, vale No, me he caído, tío, tío, tío De una manera muy tonta Bueno, a nivel de la que tengo que montar un tío, vale... Y por una muralla china Entonces, a ver, me recuerdan para que el mapa este de la murallita Alcramandic Madre mía... Solamente salen con lo beauty Bueno, que en parte sí, no, pero... Bueno Ni que hago la leche, tío, que me ha rebotado el personaje en una equinita El sobre rebotado, sobre todo en la rampa En la rampa Sí, a subir para arriba, ¿verdad? Bueno, así es subir para arriba Bueno, es que subir para abajo es difícil, ¿sabes? Ya Madre mía Nivel 20 Qué bien Bueno, te arreglar de mí, ¿sabes? A ver si cuando ve mi vídeo Hombre, desde luego voy a pasar, voy a darme tu dislike Ahí Ah, no, perdón Hijo de perrilla Recorcho ahí No, 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 de perrilla no Que es sugerente Bueno, pues... Hijo de tu madre Cuidado, eh, que me ha llamado hijo de mi madre Seguramente ya estaría al tanto de la norma de YouTube Porque prácticamente todos los youtubers la han subido de un modo u de otro Y nada, es para YouTube así de inteligente Hasta que algún día creen una plataforma similar Pero sin todas estas porquerías Entonces ya... Me estoy imaginando y yo la peña subiendo los vídeos en Instagram Vale en YouTube, tío Nah, pero... Twitch va a ser una de las opciones Es que vamos, yo directo seguramente acabo haciéndolo en Twitch Cuando tenga buena conexión y pueda hacer, claro Tío, me acabo de pasar un nivel a la primera y no me doy ni cuenta, ¿sabes? De las veces que lo hago ya Yo no... Ah, mira, yo estoy en el del dinero ya, tío Yo estoy en el del hielo Este dinero... Este dinero, digo, este nivel es demasiado fácil ¿El del dinero? Buah Para comparar con los que hay atrás, es muy fácil Hombre... Qué difícil, chaval Al final hay unos dinerillos ahí Vale, voy por el de la informática O el de los chips Más bien dicho Y bueno, prácticamente también os reto a que juguéis al mapa Y os lo paséis menos tiempo que yo Sí, sí, porque como pongáis el tiempo mío Vais ahí a llorar Vale, este viene el azul con la música guapa Mamay, ese está guapísimo Yo soy el de los chips Con la mierda canción esta que tiene No, el de blue gold no El de los chips azules es esto Ah, vale, vale El de ustedes, ese tono está guay Eh, ¿lo hay? Vale, vale, me estás cargando a la segunda fase Sí, a mí también me la carga Vale, vamos, es cierto También tenés cuidado que esto resbala un poquillo Y te puedes caer del mapa y rackear Vale Es esto Ahí lo vamos Aunque necesito en verdad estaría bien que pusiese en pirámide Es más de una muralla Que la han puesto, ¿no? Pero de decoración Que de hecho hay un bus que está para montañas más de la pirámide de Phanamuri Pero yo porque de las... Desde las 3 horas que tú no estabas, ¿sabes? Anoche, pues... Yo estuve probando cositas Está aburrido tan mucho Demasiado ¡Nieve! Vámonos Barfe Así me gusta Ya viene Papá Noel a por ti Adelante tus regalitos En el nivel 18 Ah, me he caído, tío ¿Qué nivel estás tú? El 23 Me cago en todo, tío Da igual Papá Noel No, no, no Y aprovecha el bus de la rampita De rebotar para arriba Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Aprovecha el bus Ostras, chaval, qué bus He pegado un rebote en la rampita, ¿sabes? No he subido Eh... nivel de lava La segunda parte, ¿no? La de la muralla, sí El de las carameras, ¿te lo has pasado? No, no Esa es el 27 Pero eso me lo pasé en la primera Así que tampoco Espero mucha dificultad No, no, yo es que ya le tengo un vicio cogido Seguramente me tire dos años ahí Y lo tenga que editar Porque... No es normal, pero... Es lo que te digo Nivel... Ahora estoy en el de Blue World Está buenísimo, tío Sí, la canción mola mola A ese le pega la canción del mapa Hombre, es que... No, no, tío Qué manera más tonta de caerse Me tendría que haber estado quieto Me voy a desaltar Vamos, nivel 19 Vamos Vamos Wow, wow Wow, por cierto Me dejaron el otro día un comentario No recuerdo lo bien de quién Que si hubiese más de la vez del like Yo... Yo... Claro, subiré más Pero claro, no hay que intentar que Tiene que haber un poquito de variedad Hombre, a eso lo dije en el comentario, ¿no? Pero... Le respondí Pero... Lo digo en este vídeo para... Para todos, ¿no? Para que... Para quien vea el vídeo Que tiene que haber un poco de variedad Porque... Yo qué sé... A mí se me hace cansinógrafa siempre Entonces lo mismo Y... No sé... Yo pienso que vosotros... 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 Vos... Y está... Muy bien Y si no... Y si no... Vaya al canal de barbe... Que tiene... No sé cuántos mil chetos Que va... Que es mentira eso... Hombre... Yo no sé... Por no decir... Por no decir... Claro que... Eh... Que si yo quiero... Pues voy a subir... 20 vídeos... Y cuando ya no quiera más... Pues... No voy a subir más... Y yo... Y claro... Y eso es lo que va a pasar... Me he caído... Me he caído... Como dos veces seguidas... ¿Sabes? En el mapa del espacio... Dos veces seguidas... En el principio... Y eso que el mapa del espacio... Facilitó... Yo no he de Blue War... Me caigo al final... Porque ahí... Pega un bote de personajes... Si... A mi me pasa igual... Que tienes que frenar... ¿No? Si... En el de... En el de los Candy... También me pasa a mi lo mismo... Bueno... Esto... Voy a decirlo... Para el vídeo... Esto me recuerda un taco... No... Al contra el extraillo... Los mapas... Estos que sube la gente... En plan... De relleno... Cuando están hablando... Lo que sea... Vaya... Además que si... De que sale con el cuchillo... Y dando piruetas... Si... Si... Que va como rebolando... Ya... Pues... A eso me recuerda tío... Está bastante bien... Pero no ves... Pero es un juego muy simple tío... De... Cuatro cuadrados... ¿Sabes? Y tú tienes que estar por ellos... Y restángulo... Y ahora... Y te busca la vida... Porque somos... No, no... Es que... Entre que tenemos que estar concentrado... Y... Y que tenemos que comentar... Porque... No es un vídeo... Pues... No sé... No repetimos mucho... ¿Dinero? No, yo ya te digo que ahora mismo no estoy concentrado... Ostras... Me he caído... ¿Ves? Por eso te has caído... Mira... Estoy por arriba... Mírame... Estoy en el 26... Que desgraciado... Estás debajo de mí... No, tío... Me ha pegado... Un pequeño tirón de textura... ¿Sabes? Y me ha aparecido un billete en la boca... En plan de... Me lo he comido... Leo... Bueno... Este... Este mapa es en verdad del dinero... Es muy fácil, tío... Pero lo que pasa es que... No te digo... Me he caído... Si... Me he caído... Lo único que pasa es que... Yo sé... Me ha pegado un pequeño tirón o lo que sea... Y me he chocado contra una esquina... Y yo... Contra un... Un... Un dedo de papel... Pero bueno... Aunque esto parezca difícil... Que está aquí torcillo... Es muy fácil... Realmente se toma aquí... No puede ser... No puede ser... Es que se ha tomado tonto... Se me había olvidado... O sea... En el final... No hay un... Billete extra torcillo... Me he caído al final... Empiezo de los caramelos... Me han pegado en un pujón... Tío... No me han salido... Y me han matado... Pero bueno... Ya cojo carrequilla... Bueno... Gente aquí... Como estoy viendo... Hay mucha gente trancada... Porque... Las plataformas son heladas... Y son muy pequeñitas... Pero bueno... Ya veis que yo... Ningún problema... Por aquí... Pim, pam... Yo esta mañana... Ese... Lo he intentado como... Veinte veces... No más... Como cuarenta veces... Yo he intentado ese nivel... Hasta que por fin... Me lo he pasado... El board... Por así decirlo... Que es el que tu dices... De los pixels... De las tarjetas... Esas azules... No? Si... Vale... Vale... No tío... Nooo... Bueno... Veis que yo voy a ese freno... Mi vídeo... Que estais viendo mi vídeo... Veis que yo voy a ese freno... Pues porque... Yo que se... No... Veo que no me iba a dar el salto... Y... Pues me quedo... Voy a parar en la plataforma... Prácticamente... No... Que rebote más tonto... Pega ahí... Buen tío... Bueno... Aquí vemos en el... Hecha... A un tal... Daredevil Wolf... Sabes... Poniendo un hashtag... Que se ha pasado... Pero... Es que esta ragueando un poquito... El pobre... No lo dejaré... Si... Pero... Eso para tu tuita no veas... Hashtag... 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 Vale... Tengo 1400 puntos... Bueno... Contra más puntuación... Peor... Por así decirlo... Todo jugado... Exactamente... O sea... Son los segundos... Que tenga jugado... Mira... Entonces... Yo... Por ejemplo... En el mapa... En el que... Me caí de una manera muy tonta... En el mapa que está la Barfe... Creo que eché 8000 segundos... Sabes... Llegué con... Llegué con 1000... O... Casi 2000... Y... Y... Terminé con 8000... O sea... A mi se me está atragantando un poquito... Ahora... Normal... Pero a ti... Y a todos los que juegan... Pero es que yo... Ya me lo pasé a primera... Y me da coraje... Tío... Yo... Pero es que... A la primera... Todo no puede salir... A la vida... Ya está el mismo... Pam... A la primera... Pues no... Pues... Puntería... Vale... Aquí me voy a frenar un poquito... Para coger... Aquí en la izquierda... Ahora... No... Me he caído en el mismo lado... Tío... Vale... Vale... Estamos cerca del final... Vale... Aquí vamos a frenar un poquito... Aquí pegamos el salto grande... Ahí está... Más a tu vez del otoño... Aquí se me resistió un taco también... La primera... ¿Te acuerdas? Me quedé... Me quedé súper pillado... Es que es fácil... Compañero... No... Si... Si... Sé que es fácil... Pero... Yo no sé por qué... No me acordaba de un pequeño rebote... En una zona... Y siempre moría... Pero vamos... Ya sabiendo que... Subiendo a la rampa rebota... Pues ya... Más easy... Uff... Vale... A ver si Luis Mi... Se lo baja... Bueno... Vamos a dejar ya ver a Luis Mi... Porque él no tiene nada que ver con esto... Por eso... Si tiene... Si tiene... Si tiene... Pero yo las tengo... Y la gente de mi canal... Pues... Ya lo sabe de sobra... Vale... Estoy en el... En el de Blue... En tu canal... Y... Y... Y todos los que no están en tu canal... Joder... Es que hay una... Una rampita... Tío... Con un helado de chocolate... Que pega un... Si, si... Es la del final, ¿no? Por el final, si... Que pega un bote... Es que si para... No llega... Y... Tío... Me cago... En el put... En la... Recáspitas... En el rebote... Recáspitas... Corcholis... Radio sesenta... Estrellas... Me han pegado un empujón... Eso viene un coraje... Tío... Que detrás va a pasar... Y te pegan un... Un toque... Y ya en plan de... Jopu... No, te digo joputa... Recórcholis... Mmm... Cáspitas... De verdad... Me he tirado todo el vídeo así... No insulta... Recórcholis... Me acabo de caer... Va a ser raro... Pero he intentado eso... Más que nada... Porque no nos quiten el vídeo... Otra vez... La mierda... La caca de rebote... Bueno, pero no lo fuerzas... Ya, pero... Hay que... Se me está tragantando demasiado este nivel... Me está tragantando... Prefiero repetir... El del blubillo... Antes que hacer truquillo... Ese tal... Que te quiera todo año... Y esperando a que suba... Venga, vamos... Esto fue así... Bueno, me quiero cambiar... El personaje, tío... Espebra azul... Y... Y hacer posible... Ponerle la piel de con los carnes... No blanca... No blanca... Bueno, mi personaje era blanco... Vale... Y es mí también... Soy un fantasma... Ah... Soy Luis... Ah... Como es Casper... Estoy quedando aquí... Como un novato... Unido todo el rato... Ahí está... Leche... Ya me lo he pasado... Joder... Eh... Vale... Este... Este... Uy... Se ha bubido mi personaje... Es algo como... Cubo blanco ahí... Super extraño... Vale... Este... Me lo puedo pasar la primera... Porque me lo sé bastante bien... Eso es cada vez más difícil que el anterior... Vale... Ya lo tengo... Venga... 28... Este nivelillo también es difícil de las nubes... Ese... Me voy a cagar en todo lo que me ha costado... La mierda esa... No es tan difícil cuando te sale el camino... Cuesta un poquito... Pero... Me he caído tío por hablar... En plan... Estaba charlando... Estaba hablando contigo... Y eso... Y no estaba concentrado... Y me caído... Y este nivel de lo suelo siempre pasa a la primera... Y eso que es más complicado... Ya... En serio... En teoría... ¿Ves? ¡Ah! Mira que ya... Verás como me lo paso... Las nubes tío... Lo que pasa es que no saben muy bien dónde engancharlo... Entonces... Eso es lo que cuesta este tema... Pero bueno... Si... Si llegan a ser una nube... Un cubo... Pues... Te sabes como mejor, ¿no? Dónde cae... Ya... Y además que parecen... Un penes tío... Las nubes... A ver... Yo ya creí que era un penes tío... Yo estoy en un... En el campo de patatas fritas... Una más que más que la otra... Pero patatas fritas... Efecti... No... No digas... Tengo que un... Tengo que un tonto que saque de delante mía... Pues no déjame pasar... Vamos... Nos pasamos este, gente... Uff... Este se me necesita a mí también un taco, eh... El de los cristal amarillos... Vale... Ya tengo... Ya me he pasado de las nubes... Perfecto... Y gente... Aquí está mi Nemesis... El 29... Bueno... Ya estoy viendo las plataformas... Son súper grandes... Faternizar... Grandísima... Y esta música me está traumatizando ya... Bueno... Pero una vez que ya me lo he pasado... Pues ya me sé los truquillos... Dónde parar y todo eso... Si es que si no paran... Muere... Básicamente... Vale... Aquí ya no paro... Aquí ya... Pues voy recto... Vale... Yo acabo de... He hecho acabo otra vez... Contra uno de mis names... Si... Casi me lo he pasado la primera... No sé en qué nivel estoy... Eh... Aquí... En el 26... Me saca tres niveles... Mamo... ¿Quién? Yo... Si... Yo nunca he llegado al 29... ¿Sabes? Solo me he quitado por dentro de las nubes... Y ya ragueé y dije... Mira... Por culo ya el mapa... Porque... No... En realidad no ragueo... Lo que pasa es que... Se dio cuenta de que... Era muy tarde... Si... Es otra historia... Otro... No tío... Otra historia cantaría... Hombre tío... Es que ya eran las... Cuatro y pico... Hombre... O sea... Había que poner a cargar a la del Dani... ¿Sabes? Claro... Venga... 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 Que esta... Me apoya a mi que a la buena... Pues tengo mal alfato... Porque creo que me voy a caer... Hombre tío... Si... No... Te... Te... Por... Pues no... Le... Me... Mami... Ig... Me... Me Visas, A... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!